Estamos haciendo un comercial para Pepsi con Paloma Mami. Estamos en primer plano. Estamos grabando un comercial para Pepsi. ¿Mucho frío? Si. ¡A ver Paloma, mírame! ¡Mijamatillas! ¡Dijiste que vos lo ibas a cuidar! ¡Ya están ahí! ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! ¡Mira Mami! Estoy en una Pepsi. La que puede, puede. Y ella puede. Gracias, chicos. Muchas gracias. Por fin terminamos después de un largo día y ahora yo no voy a ir a dormir. Adiós, chicos. Lo pasamos muy bien.